bienvenidos un día más aquí a su canal mi nombre es Heidi Rías y te doy la bienvenida y el día de hoy les traigo un mini haul de ropa usada la verdad es que quede muy satisfecha con las prendas que adquirí en el haul anterior y pues dije no está de más darnos otra paseada por la segunda y pues si quieren saber lo que compré esta vez sigue viendo ok como pueden ver la primera prenda que adquirí fueron estos jeans son de tiro alto y eso es lo que más me gustó están de muy buena tela me gusta a mí cuando los jeans son de tela gruesa y éste no está nada deslavado como pueden ver se ve totalmente bueno no tiene ni un solo rasguño para decirlo así me costó 8.49 no sé si pueden observar ahí el precio 8.49 y pienso que para unos jeans están muy bien el precio porque están en muy buen estado son de on lady dice y se ven así y yo le voy a estar dejando clic de cómo me quedan ok como siguiente prenda bueno yo ya días quería una camisa venin manga larga de botones pero nunca encontraba la perfecta y encontré esta y me gustó porque es larga y luego la parte de abajo es como como que le cayó cloro es algo deslavada y la verdad es que me la medí y me quedó no me quedó tan larga me gustó el largo que tenía tiene esta cintita que pues si quiero la uso si no no y se ve así tiene botones como pueden ver costó 4.99 la verdad es que quedó preciosa voy a estar haciendo unos outfits con este tipo de prendas también encontré esta otra bueno había encontrado esa primero pero luego me miré esta y no me decidí así que me las traje las dos y esta se ve así esta es más como parecida a las normales por decirlo así lo único que esta trae estas como tachitas en la parte del hombro y no sé me gustó la se ve muy rockera pero se ve bien bonita también en la parte de los hombros es un poco deslavada no sé si pueden observar ahí y ésta costó 6.99 no sé si pueden observar el precio pero sí costó 6.99 y ésta dice que de charlos rus y pues a mí me encantó ya no hubiese sido de ninguna marca me gustó el estilo de la camisa y como saben también les voy a estar dejando clips a mí me gusta mucho lo que son las camisetas muy cómodas las t-shirts y ésta me gustó y es así es muy sencilla es la parte de arriba en gris y negro y trae estas letras aquí pueden ver en rosadito y no sé me pareció muy bonita y cómoda oh se me olvidaba esta costó 2.49 la verdad es que está la verdad es que estaba muy muy barata me pareció porque está muy en muy buen estado y pues sí está muy barata también agarré esta otra esta más que todo me gustó que es un poco más grande más ancha pero esta lo que más me gustó fue esta forma que tiene aquí de esas tachuelitas la verdad es que yo las utilizo muchísimo y me encantó está elaborada con muchos muchas palabras ahí y ésta costó 2.49 pero ésta tenía descuento del 50% y o sea que me salió como en 1.20 por ahí y está en muy buen estado como pueden ver no tiene ningún rasguñito y me encantó me la voy a estar midiendo y le voy a poner los clips también me agarré estos bands y son un tono azul como pueden ver se ven súper buenos súper buenicitos o sea no tienen nada y ni sucios nada los cordones súper blanquitos todo perfecto aquí tienen unos apenitas se le ve un sucito pero pues eso yo una buena lavadita y se le quita y estos como pueden ver costaron 4.99 ay yo lo vi bueno me encantaron y es que estos son súper 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 cómodos a mí me gustaron muchísimo y pues por 4 dólares perfectos y por último tengo esta otra camiseta pero esto es como un poco más angusta dice hawaii y dice que costó 4.99 pero también este estaba a mitad de precio así que costó como 2.50 así que en 2.50 y no está maltratada no se ve peluda ni nada de eso y está muy buena tela y ya saben les voy a dejar los click para que vean cómo se ve la ropa y no olvides regalarme un like suscribirte y les mando muchos 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 besos nos vemos en un próximo video y como siempre les dejo los links directos a mis redes sociales y ya que te suscribas bye